Voy a hacer mi primer disco con el señor Diego Paredes como productor musical y Daniel Balón, que están por ahí Dos productores jóvenes, un artista joven, vamos a ver qué sale Por primera vez voy a cantar esta canción, espero que le guste, es una balada que se llama Deuda Estuve haciendo cuerdas y me di cuenta que he estado preguntando muy mal No se puede parar con canciones ni malas reacciones Te pude dar un atas en mi memoria y un recorrer que tenía en mi alma un puñal Ya no duele, no fuiste quieto, no fuiste curando Y he estado mucho más de lo que había perdido Tengo una verdad contigo Que no podré salvarme en esta vida Y no sé, en la otra tal vez Si estás conmigo Seguro que la metas Es muy mundo para hablar Igual nunca llego a tu casa Ya no puedo No da mi balance Me he estado mucho más de lo que había perdido Tengo una verdad contigo Que no podré salvarme en esta vida Y no sé, en la otra tal vez Si estás conmigo Con todos mis defectos me supiste amar Con todo mi lugar Me seguiste sin dudar Con todos mis defectos me supiste amar Con todos mis defectos me supiste amar Me seguiste sin dudar Me seguiste sin dudar Me has dado mucho más de lo que había perdido Tengo una verdad contigo Que no podré salvarme en esta vida Y no sé, en la otra tal vez Si estás conmigo Si estás conmigo Si estás conmigo oso No aviso Así hu